Bueno, vamos a seguir entonces con el dibujo del espacio arquitectónico que habíamos diseñado. Habíamos empezado a dibujar la planta, ¿se acuerda? Y a pintar la planta ya pasada limpio en una hoja. La idea, lo que se hizo fue pintar el césped, parte del pavimento y parte del agua también. Lo que hicimos ahora era terminarla porque era más de lo mismo, no tenía sentido seguir con el video. En la clase de hoy vamos a mostrar entonces cómo vamos a ubicar los vegetales adentro de esta planta para pintarnos también en la acuarela. Lo que no se vio, bueno, fue más de lo mismo, pero es lo único que aquí en esta parte, que es más baja que esta, se pintó de manera más oscura. O sea, se trató de que esta zona estuviera un poquito más oscura con respecto a esto, para dar una diferencia de nivel. Esto está más alto que esto y entonces ahí se logró la diferencia de nivel. Luego la escalera, que también tiene una especie de fumado, como si fuera más oscuro el escalón que está más abajo y el más alto un poquito más claro, como una especie de fumado, que fue hecho entre superposición de capa y esfumado. La verdad no se hizo toda la capa como hicimos en el ejercicio de acuarela, la superposición de capa. O sea, toda una primera capa dejamos llegar, toda una segunda a partir del segundo escalón, toda una tercera a partir del tercer escalón. Pero se fue más bien esfumándolo y se repasó en algunos lados para lograr ese efecto. Ya ven que hay un salto, no es una cosa, da una sensación, pero no es más importante que esto. O sea, por lo menos ver que hay una transición entre lo más oscuro y lo más claro. Luego se pintó la jardinera, esta que era la jardinera de ladrillo, ¿se acuerdan? Que entonces se pintó ahí. Aquí una pequeña parecita de piedra, por ahora de un color también medio ocre. Después este saltito de agua que está acá como si fuera un hormigón, por eso tiene gris, al igual que el borde de esta jardinera, al igual que este muro medianero. Y esta jardinera que aparece acá, que también se pintó de gris, como apareciendo que fuera otro material distinto. La idea es no hacer un buen diseño, sino empezar a practicar la expresión de un espacio vegetal. Puedes tener un montón de críticas del diseño, pero no es nuestra intención. Estamos abocados a la expresión gráfica. Bien, y después acá adentro iría la tierra y los vegetales, pero la tierra por ahora la vamos a dejar en blanco, para que después con los vegetales y pintemos los vegetales vamos a ver qué pasa adentro. Seguramente no la vamos a dejar en blanco, vamos a ver cómo resonó. Entonces la intención de hoy es empezar a dibujar los vegetales a lápiz, y luego pasarlo directamente en acuarela. Vamos entonces a esa instancia. Vamos a empezar. ¿Se acuerdan? Aquí había un acer, un acer palmatum. Para dibujar los vegetales está bueno conseguirse una plantilla circunferencia o un compás. En tanto que ya saben de las clases de árboles, que está también en esta lista de reproducción, expresión gráfica al vegetal. No recuerdo qué clase, pero cuando hablamos de árboles, arbustos. Allí en la clase de árboles se explica algo del tema de la expresión en un redondelito perfecto, tratando de que no hagamos una expresión que no sea una expresión que se salga de lo arquitectónico. No queremos una expresión en la planta artística, porque puede confundir más lo que queremos expresar, sino arquitectónico. Entonces, nuestro árbol, que va a estar ubicado acá, va a ser un acer. Estamos en escala 1.100. Lo vamos a insertar dentro de un círculo perfecto. Y vamos a tratar de que ese acer sea representado en este caso como de follaje caduco, ¿verdad? Eso también lo vimos en la expresión de los árboles, ¿no? Es decir, yo, en la planta artística de conferencia acá, a escala 1.100, el diámetro mayor son como 4 metros y medio, muy poco en realidad, para un acer. Entonces, por eso en este caso voy a utilizar el compás. Y lo ubicamos acá, en el centro exacto del cuadrado, bueno, más o menos. Tampoco creo que tengamos que ser tan estrictos. O sea, es una plantación. Imaginen ustedes, si lo diseñaran, ¿dónde lo plantaría? Estoy tratando de ubicar. Aquí, por ejemplo, me quedó de un diámetro de 7. Lo voy a hacer un poquito más chico, que sea de 6. Aún así, es mayor el diámetro de la plantilla de conferencia que tengo. Por lo tanto, quizás sea el único de los vegetales que tenga que utilizar el compás. Y marcamos con lápiz, ahí. Aunque se salga de la cámara, lo que estoy haciendo es también poniéndolo en el otro lado, porque si no después no queda, puedo olvidarme de qué diámetro he utilizado. Entonces, ahí, suavecito, así, marcado, muy suave, que no aparezca muy fuerte, porque después va a ir con la acuarela y lo que está en el lápiz se va a complicar. Aquí, habíamos dicho que iban a haber una alineación de álamos, ¿se acuerdan? De álamos piramidales. Bueno, un álamo, ¿cuánto puede tener de diámetro? Y un álamo piramidal, un metro y medio, dos metros, no mucho más. Ahora, estamos hablando de un álamo, recuerden, ya lo habíamos dicho, ¿no? El ejemplar siempre se va a representar en estado adulto. Veamos acá, a lo mejor con este diámetro, un poquito más, si quieren, ubican acá. Y sería bueno ubicar uno, y luego al lado otro, aunque no aparezca totalmente dibujado, ¿no? Que quede como que hay una sesión, que eso va a seguir, ¿verdad? Bueno, aquí adentro había todo agapantos. Estos agapantos los vamos a dibujar también dentro de un redondelito. Bueno, son muy chiquitos, ¿verdad? O sea, a esta escala, podíamos hablar de unos 5 milímetros, 4 milímetros, como mucho. Yo creo que en este caso, podíamos hacer una especie de dibujito. Este, más, más como dibujo. Voy a agrandarla, a ver si se acerca, porque si no, no se va a ver mucho. Es como unos, como una especie de, ahí, no sé si, ahí está, como unas florcitas, ¿no? Como unas cositas, pero suavecito, suavecito. Yo, si, yo estoy usando un lápiz blando 0.5, pero les diría que, en este caso, no digo que todos lo tengamos, tengo un 0.3. Porque, en realidad, el dibujo no debería contar mucho, ¿no? Debería estar allí, como forma de, de mostrar por dónde andaría la planta. Alguna puede desbordarse. Para que después, cuando pintemos con la acuarela, tengamos una guía. No es que vamos a pintar exactamente. Pero, todo esto, es una jardinera llena de agapantos, ¿no? Vamos a seguir, por otro lado, porque, si no, se nos puede cortar el video. Si tenemos, si podemos, si nos da el tiempo, volvemos a él, ¿no? Acá, en esta parte de la jardinera, podemos, para acordarse de dónde estoy hablando, son todas Feni Robeline, ¿no? Y abajo había Leandro Gómez. Entonces, vamos a dibujar a Feni Robeline. Pero la Feni Robeline, como es una palmera, debería estar inserta en un asterisco. Pero, a los efectos de que nos queden, de que nos queden parejas, vamos a tratar de hacer un circulito muy suavecito, también. Miren, yo qué sé, más o menos, estoy dando un diámetro de un metro y medio, ¿no? Pero muy suavecito ahí. ¿No? Con cierto desorden, dentro del orden, en la jardinera allí plantada, se van superponiendo. No es exactamente, ¿no? Con cierto desorden. Y aquí, yo podría, a lo mejor, capaz con el lápiz un poquito más blando, para que se note, hacer una especie de asterisco. Lo puede hacer con la regla, ¿no? Pero esquemático. Para poder, después, tener una noción, de por dónde va a ir la acuarela. Un asterisco formado por tres rayitas, como verán, ¿no? Bien. ¿Qué nos está quedando? Bueno, la que viene debajo, toda la, la, el Leandro Gómez, podemos marcar algo, si quieren, como una especie de, de dibujo de algo que va a pasar aquí abajo, que se va a sobresalir. No sé, voy a ver si la cámara le puedo acercar, porque a lo mejor está muy chiquito el dibujo, y no se puede ver, lo que yo quiero. Que, es una guía, porque en realidad, lo que vamos a hacer es, hacerlo directamente con la acuarela, ¿no? Todo por acá. Bien. En esta zona, esto seguíamos, ¿no? Yo tengo miedo que me quede sin video, entonces no quiero, quiero llegar a todo, ¿no? En esta zona de acá, vamos a chicar un poquito, aquí, había una heredadera, una santa rita, que estaba por ahí, ¿no? También podemos hacer una idea de cómo dibujar esa santa rita, con ideas a lápiz muy, muy, muy sueltas, que después vamos a ver cuánto de esto respetamos, ¿no? Pero tengo una idea de por dónde va a andar el acuarela. Si nos animamos, directamente con el pincel, mejor, pero me parece que no estamos todavía muy preparados para eso. Luego, vamos a pasar a la, acá abajo, digamos, una jardinera, donde teníamos toda una especie de juniperus y después unas azaleas, ¿se acuerdan? Vamos a dibujar eso. Los juniperus también, de manera, podría decir yo, aleatoria, como cubriendo una zona. Yo, recuerda el dibujo del pizarrón, ¿no? O sea, el pizarrón nos había dado una idea de cómo podría irse esto. Por ahí, esto se pasó de más, no se puede pasar, porque claro, esto está mucho más alto, si se puede pasar para acá, pero acá hay una pared, ¿no? O mucho más alto. Y pongamos por ahí, y acá hacemos otro. Que como les digo, no es que después con la coarela uno va a respetar exactamente el lugar donde marcó el juniper. No, a lo mejor tiene como una guía, ¿no? Y bueno, la sasalea, ¿qué le podemos dar? Metro y medio, metro ochenta, un poquito así, un poquito, capaz que más chica. Y ahí sí, ¿no? De manera de hacerla dentro de un redondelito suavecito, como le decía, perfecto. Y las plantamos dentro de la jardinera también de una manera no ordenada perfectamente, ¿no? Por ahí, capaz que podemos poner alguna por acá. ¿No? Y con eso tenemos ahí ya la jardinera pronta. Ya tenemos medio marcado todo, todo lo que, todo nuestro, la ubicación de las plantas. Ah, faltaría acá ubicar las las ninfias, ¿no? Las núfares. Aquí abajo, a ver, vamos a poner aquí. Que aquí, claro, los núfares son muy chiquititos. Acá la, imaginen, una hojita redondita. De manera también como aparecía en el pizarrón, de manera de ponerlo cada tanto unos redondelitos ahí. ¿no? Vamos a ver si se puede agrandar un poquito. Que se puede ver. Unos redondelitos muy chiquititos, casi de un milímetro. Suavecitos, muy suavecitos. No quiero, la idea es que el pincel, recuerden, no lo tapa después a la acuarela y tenemos problemas, ¿no? Como aparece en todos los núfares, ¿no? Como aparece en las ninfias con sus hojas allí puestas en una zona un poco concentrada porque debajo de ellas hay una jardinera donde está enraizada. Aquí vamos a a dibujar después también el la flor. La ninfia, ¿se acuerda? Tiene como una roturita la hoja ahí, pero vamos a ver, no creo que a esta escala. Si lo podemos hacer después con el pincel lo hacemos, ¿no? Pero dejemos con borbondelitos todo de manera de que este cubramos una zona. Yo la puse más esta zona donde el agua está más tranquila ya que viene cayendo, ¿no? Viene cayendo el agua ahí. Van a quedar detalles, cómo cae el agua, cómo vamos a pintar la acuarela del agua cayendo, cómo vamos a pintar la tierra de las jardineras, pero eso lo vamos a ver una vez que terminemos la ubicación de todos los vegetales, porque vamos a ubicar los vegetales, vamos a hacer la sombra y por lo tanto después haremos esas terminaciones, ¿no? Para terminar la planta la planta en tanto que plano, ¿no? que pieza de diseño como debería ir completamente. Y bueno, entonces, ¿qué nos está faltando? Muy poco, o sea, como verán, la idea es hacer ahora lo que está faltando de este lado. Podría seguir, si quieren, con el tema de los agapantos, pero es más de lo mismo, ¿no? en el próximo video vamos a empezar entonces a pasar lo, a ver si ahí podemos ir también, vamos a ir dejando medio por acá este, porque después que lo dibujan todo a lápiz, que está todo a lápiz, si está faltando algo, perdón, y tenemos unos minutitos, hicimos el redondel, pero dijimos la otra vez, donde van los cerritos, dijimos la otra vez que los árboles de follaje caduco aparecían en su estructura del ramaje, deberíamos dibujarla, porque en el caso de la salea, acá no, son de follaje persistente, todo lo demás son de follaje persistente, pero en el caso, el único que tenemos de follaje caduco son los álamos y el láser palmatum, bueno, deberíamos hacer allí entonces una estructura del ramaje muy suave, porque después también habría que hacer una acuarela, si el árbol estuviera a otra escala, si fuera muy chiquito, por ahí la acuarela se torna bastante complicado el pincel, si se anima lo podemos hacer, pero si no, pueden incluso recurrir, aunque no lo quieran creer, a un bolígrafo o a un a una especie de marcador fino tipo 01, hay que ver ahí, porque donde quede muy fuerte, muy fuerte, nos quedan con los troncos muy negros y por ahí puede no quedar tan bien, esto es un invento, es una estructura que uno supone la estructura del ramaje del láser palmatum, no es muy abigarrada, no está muy tupida, digamos, por eso quiero decir de eso de ramas, y dibujar una idea de cómo sería, esto lo vimos también cuando vimos la clase de árboles, el dibujo en planta, algo así como una estructura, de lo que nos hace suponer el árbol visto desde abajo, ya que ninguno de nosotros lo ve desde arriba, y estas líneas nos ayudan a tener una guía para que la acuarela no quede tan sin rumbo, por ejemplo, esto podría ser una idea de un a ser palmatum dibujado con una idea de estructura del ramaje, en el caso del del álamo, por ahí podríamos hacer algo más esquemático, capaz que nos quedamos con algo más, es más, miren, capaz que uno dice bueno, hago un asterisco, miren, lo esquemático que es el dibujo en planta, y algunas líneas así, y con esto ya dos o tres líneas que caigan ahí, y con esto ya marqué, es un invento, ya lo vimos eso en la clase de árboles, así que no me detengo mucho en eso, es un invento, ¿no? pero si te voy a hacer otro álamo igual, igual que lo voy a hacer del otro lado el simétrico, y tengo que tratar de actuar de la misma manera para que no se complique la expresión del árbol, o sea, para que sea fácil identificar una planta, porque dijimos que la planta es esquemática, no puede ser muy naturalista, muy realista, el realismo puede afectar la comprensión de ese modelo, y supera, porque está por encima del muro, bueno, algunas ramas pueden estar por encima del muro, evidentemente, si están más bajas no, pero las otras sí, bueno, con eso yo me voy a quedar entonces por acá, terminando este primer video, para venir en un segundo video con el dibujo de la, ya con la acuarela, ¿no? es decir, cómo vamos a trabajar con la acuarela para expresar en planta el dibujo de todos estos vegetales, en esta etapa vamos a hacer los vegetales, una vez terminados los vegetales vamos a trabajar haciendo la sombra para que quede en definitiva terminada, y con eso tendríamos pronto nuestra planta y ya después tendremos más adelante en otra clase el dibujo de los cortes, vamos a dejar por acá este video y seguimos la clase con el video siguiente, ¡Gracias!